Bueno, aquí les comparto un fragmento, no voy a hacerlo todo. Esto fue una fantasía colombiana que yo adapté hace más de, tal vez, 20 años, por allá, no sé, para una orquesta. Bueno, esto está para piano, pero igual para guitarra, o para triple, para cualquier instrumento armónico. Como estamos estudiando el compás de tres cuartos, observen acá la gata goloso. Bueno, esta es una pieza del maestro Fulgencio García. Espero que la escuchen. Y, bueno, aquí está escrita, digamos, todo esto es como para piano. Voy a colocarla, ustedes la escuchan, y como ejercicio vamos a tocar la primera parte. Bueno, aquí está en un tiempo, pues, alegre un poco, porque es un pasillo como especie de, sí, pasillo fiestero, alegre. Bueno, escuchémoslo, miren, miren acá, yo les voy a explicar. Tranquilos, si ven acordes, por ejemplo, Sol 6, van a ver el Do menor con bajo en bemol, etc. Entonces, todavía no hemos visto eso, pero pues, para irnos familiarizando. Vamos a verlo. Un, dos, tres. Ahora lo tocamos, ¿no? Ahora viene. Repite. Bueno, está bien, vamos a llegar ahí. Bueno, entonces, la invitación es... Miremos los acordes. Estamos en tonalidad de Sol mayor. Miren que aquí hay un Fa sostenido, ¿no? Y al principio nos dicen, bueno, toquese acorde de tan, ta, tan. Tranquilos, no hagan Sol 6, sino Sol mayor, ¿no? No hagan Sol 6, sino, pues, los acordes básicos que hay acá. Sol mayor, Mi 7, que es un acorde dominante de La. La menor, en este caso, es el segundo grado de Sol, ¿no? Un acorde dominante secundario. Pasamos luego a Re, que es el quinto grado. La dominante de Sol. Pues yo aquí agregué un La. La menor 7, para ir al Sol, ¿no? Sustituto tritonal. Pero eso es un poco más adelantico, no se preocupen. Bueno, entonces, usted sabe cuál es el acorde de Sol 7. No se preocupen si hacen, si no sabemos hacer Sol 7 con bajo en Fa. Igual eso está para orquesta. Es decir, que el bajista haga Fa, que el pianista o el guitarrista haga Do y el bajista haga Mi, ¿no? Tranquilos. Es para mostrarles. Vamos a intentar tocarlo. Bueno, voy a bajarle el tempo. Voy aquí donde dice Windows. Entonces, busco el tempo. Aquí está un poquito. Voy a colocarlo a este tempo, para que lo toquemos lentamente. Escúchelo. No, está muy lento. Vamos a ajustarlo un poquitico más alegre. Tempo por aquí. Iremos a ver cómo nos suena acá. Ahí va. Bueno, listo. Entonces, vamos a tocarlo. ¿Listo? Voy a parar. Bueno, entonces, por favor, tome su guitarra. Prepare el acorde de Sol mayor. Vamos a intentar tocarlo, ¿no? Yo les ayudo. Miren los acordes que hay. Sol mayor. No hagan los acordes extraños que ven ahí. Mi 7. La menor. Re 7. Sol mayor. Sol 7. Do menor. Y Sol. Bueno, eso es todo. Y lo repetimos como ejercicio, ¿no? Ya usted después lo practica con calma. Bueno, entonces, vamos a ver cómo nos suena esto. Listo. Entonces, vamos a tocarlo. Con los acordes básicos. Y dice así. Prepare Sol mayor. Tan, ta, tan. Un, dos, tres. Sol mayor. Mi 7. La menor. Re 7. Sol mayor. Sol 7. Do mayor. Do menor. Sol. Re. Vamos a repetir. Ahora hacemos así. Re 7. Re 7. Un, dos, tres. tocarlo un poco más ligero más rapidito y pues ya no vamos a utilizar esto de como si fuera un rasgueo tocando triple y guitarra creo que yo les expliqué un poquito bueno vamos a ver cómo nos va y lo repetimos la primera parte no les dije que era un fragmento 1 2 3 la menor 7 sol sol 7 do do menor sol re7 sol repetimos mi la menor re7 sol do menor sol hasta ahí